Me llamo Carolina, tengo 17 años y soy de Uruguay. Mi nombre es Facundo, tengo 16 años y soy de Uruguay. Para mí fue muy diferente, primero que nada la comida y cómo es el tema de las calles, que hay un montón de autos y tránsito, es como una enorme ciudad, y eso ni siquiera hay en la capital, fue muy diferente para mí, pero siempre estábamos acompañados por algún student worker, para cualquier lugar, al cine, así que eso fue un muy buen punto. Para mí fue muy diferente, así como dice ella, el tráfico, el tráfico acá es increíblemente feo, es muy atareado, y también lo que vivir con la familia también, te cambia un poco la forma de pensar cómo vivís vos en tu país, y qué hacemos en tu país diariamente. Y lo mejor es no traer tus costumbres acá, porque si no, no vas a aprender cómo es la cultura y las costumbres acá. Para mí, bagels, que es una cosa totalmente diferente, porque en Uruguay no tenemos, es como una especie de donna, pero no es dulce, es salada, y adentro le puedes poner lo que quieras, también mac and cheese, que es como unos fideos con queso cheddar, pero nunca lo había visto en Uruguay, y también un montón de cosas diferentes, un montón de diferentes tipos de carnes, y diferentes tipos de comidas, y mucha comida rápida también. Acá hay mucha comida rápida, mucha comida hostura, pero también puedes encontrar cosas bastante saludables, opciones como Subway, que te ofrecen comida muy fresca, depende de lo que quieras comer, pero la diversidad de la comida es bastante buena, porque si vas a botar un programa de comer algo en tu país, lo puedes encontrar acá, sin ningún problema, mucha diversidad. ¿Qué piensas de In-N-Out? ¿Te gusta o no? Sí, por supuesto que sí, no parece un lugar de comida rápida, In-N-Out, nosotros fuimos una vez, y es increíble, la verdad. Sí. Bueno, acá tuvimos un montón de actividades floté todo este mes, se aprovechó muchísimo la cantidad de actividades. Yo al principio pensaba que iba a hacer muchas actividades y poco clases, pero no, tenemos un montón de clases también. Pero mi actividad favorita creo que fue el primer fin de semana que estuvimos acá, que fuimos a Monterrey y nos conocimos mucho mejor entre nosotros y vimos muchas cosas diferentes, fuimos a la costa o también todos los paseos en San Francisco que hicimos, como el Golden Gate Bridge o Alcatraz, que fueron experiencias increíbles, totalmente que yo nunca hubiera pensado llegar a esos lugares. Sí, como dijo ella, para mí también fue increíble el conocer la costa, lo que es la bahía, conocer el Golden Gate Bridge, que es un sueño que tenía uno, siempre que veía las películas, y también conocer acá atrás, que es algo muy interesante, la forma de cómo se vivía y cómo es acá atrás en sí, es muy interesante. ¿Acá atrás? ¿Es posible? Oh, ok.